Bueno, María Felisa, una vida extensa, una militancia muy larga hasta el día de la fecha. Vamos a recorrer un poquito tu vida, tu militancia en lo que tiene que ver en la medicina. Correntina, para arrancar. Claro, no. Yo soy correntina, hija de correntinos, nieta de correntinos, bisnieta de correntinos. Para que no queden dudas. Y para arriba. Para que no queden dudas, exactamente. Bueno, ahí nace, primero, toda tu infancia, tu adolescencia y los primeros pasos también, ¿no? En lo que tiene que ver la medicina. Ahí nace, digamos, por lo que yo veía, ¿viste? Veía tanta injusticia, niños con hambre, mujeres que morían de tuberculosis cuando se podían salvar. Y qué sé yo, te digo, estando siendo chicas yo en corriente, ahí dije, yo voy a ser médica para que esto no pase. Sigue pasando. Sigue pasando, tal cual. Sí, claro. Ese es un tema que siempre que uno habla con aquellos que han buscado transformar y la siguen buscando transformar a la realidad, da esa impresión, ¿no? De que los pasos que se han dado tan importantes uno tiene que volver a retroceder. ¿Qué era lo que más te chocaba? Me imagino que la humildad, ¿no? La pobreza extrema. Sí, no. Mira, te voy a contar dos o tres pequeñas anécdotas. Mi mamá era maestra, por lo tanto sabía leer y escribir. Entonces un día vino una señora y le dice, mira mamá, doña Raquelita, mi hijo tiene seis años y se está muriendo de tuberculosis. ¿Por qué no me hace el favor y escribe una carta a la Fundación Eva Perón de esa época? Estamos hablando de cincuenta y tantos años atrás. Y mi mamá le dice, sí, cómo no, y le pone en nuestra casa como, digamos, receptor de lo que venga. Pedían estreptomicina. Bueno, cuando llegó la estreptomicina, mamá le hizo llamar a esta señora y la señora le dijo que el niño vea muerto. Entonces mi mamá le dijo aprovechar la estreptomicina para vos, que también estaba enferma. Bueno, vos no te puedes imaginar cómo yo hacía como la mirada de las dos personas que hablaban y cada una tenía, no sé cómo explicarte, como una mirada dramática sin llorar. No, era, bueno, eso por ejemplo, una cosa que a mí me marcó muchísimo. Y que a partir de ahí nos quedaron dudas de cuál era el camino, digamos. Eh, no, sí después tuve, tuve. No, pero yo no veía que quería ser médica. Digamos, después hubo muchos episodios así en mi vida, este, como ese, por ejemplo, que te conté o la gente que no sabía leer y esto. Porque yo frente a esa señora, yo decía, ¿por qué esta señora no sabe leer y escribir? Y yo sé, y mi mamá sabe. Entonces era como que yo decía, acá hay algo que no camina. Y yo debía tener seis o siete años por ahí. Bueno, y después cada vez que pasaba una de estas cosas que venían a mamá, pero exclusivamente porque era maestra, este, y yo me lo, me lo, este, me impresionaba y me cuestionaba, y cuestionaba a la sociedad, digamos, por qué pasaban esas cosas. En ese caso la sociedad era mi mamá. Pero ella me decía, las cosas siempre fueron así, así iban a ser. Bueno, quizás yo después dije, no, yo voy a ser médica. Un poco como diciendo, voy a cambiar el mundo. Bueno, no, y después una experiencia que yo digo que son experiencias y que yo voy en espiral. Así que voy a subir, ¿viste cómo es el espiral? Vos subiste a una montaña y vas viendo distintos panoramas. A medida que vas ascendiendo ves distintos panoramas. Entonces, yo le dije, bueno, yo me fui a estudiar medicina a Buenos Aires en contra de las opiniones de mi papá. Pero bueno. Y bueno, ya trabajé, trabajaba de cualquier cosa para poderme pagar los estudios porque mi familia es una familia de origen pobre. Y terminé en medicina y me fui justamente, terminé en 67. Así que yo viví la década del 60 maravillosamente, ¿no? La viví intensamente. Y cuando me recibo me voy a Corrientes porque me llama la gente de Corrientes, el gobierno de Corrientes, que encima era... Este, ¿cuándo se llaman los de aviación? Pero que tienen el grado, un brigadier. Brigadier. Bueno, y entonces me ofrece los trabajos en distintos pueblos de Corrientes. Y yo elijo San Miguel, que no tenía la más pálida idea de dónde quedaba. Bueno. Y después de ahí me fui, este, a ver, a seguir. Este, estuve en San Miguel. San Miguel era un pueblito de, no sé, tendría 2.000 habitantes. Como te dije antes, no tenía pavimento. Estaba a 259 kilómetros de la ciudad de Corrientes. No tenía ni agua, ni luz, ni, este... La necesidad es básica, insatisfecha por todas. Sí, con una alta desnutrición. Además estaba rodeado por feudos latifundistas. Así que si algún peón quería hacerse el valiente, sabía que se peleaba donde estaba. Y con el patrón y nunca más nadie lo tomaba en la zona en que se tenía que ir. Es extensísimo. Pero vamos al trabajo que hiciste en ese lugar, que hoy sería, no sé si inimaginable, porque hay lugares todavía donde se sigue practicando y donde sigue habiendo unas carencias que son, la verdad, absolutas. Ahora, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, a mí me impactó, te voy a decir de verdad, una madre y otras que venían y me decían, por ejemplo, si yo tuve 19 hijos, por ejemplo, ¿sí? Y me quedan vivos tres. Así, ¿no? Y yo, a mí se me encogía el corazón frente a eso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que yo hice como, yo creo que importante? Tratar de que la comunidad participara. Que el hospital no fuera un moridero. Y vos fíjate, te voy a contar una anécdota, que yo llevé, que eran míos, reproducciones de pintores argentinos. Y los puse en la sala de espera, y los puse en la galería del hospital. Pero el hospital era un hospitalito lindo, chiquito, pero lindo. Y a la gente le encantaba. Viste que hay todo un prejuicio que dice que la gente que no sabe leer y escribir no aprecia el arte. Bueno. Le cambiaba el semblante un poquito. Sí, sí, sí. Bueno. Noté, así para, dificilísimo sintetizarte. Fueron dos años muy intensos donde yo aprendí un montón de cosas. aprendí sobre la vida, sobre cosas médicas, cómo arreglarse uno cuando no tiene lo que debe tener, lo que significaba estar sola en ese pueblo y lo que significó, que a mí eso también me hizo mucha gracia, para el pueblo, porque yo no sabía que existían mujeres médicas y ellos pidieron un médico y le aparece una médica. Las caras de asombro, no se puede imaginar. Bueno, así después, lo de tratar de hacer participar a la comunidad, lo de tener brigadistas de salud o líderes de salud, a mí me ayudó muchísimo y el de, más de una vez tuve que ir a ver un, un enfermo a caballo y lejos. Así que bueno, eso. Lo que se dice la medicina rural, medicina rural, ¿no? Donde estás alejada de todo y hay que defenderse con lo que hay. Hay que defenderse con lo que hay. Y hay que confiar en la comunidad. Si vos no tenés, si vos te mantenés allá alto sobre el, sobre este, un, como si fuera un héroe, perdiste. Perdiste. La horizontalidad en todo para poder manejarse desde ese lugar, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo sigue todo esto? ¿Volvés a Buenos Aires? ¿Te quedás en Corrientes? No, me vuelvo a Buenos Aires a hacer la beca de salud pública, la maestría en salud pública que me eligió la provincia de Braga Valle. Y la provincia me pagó la maestría. La maestría duraba un año, era en la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires, donde estaban tipos muy famosos, este, y de ahí, cuando salí, volví a Corrientes. Y, este, ahí empecé a hacer cosas como más grandes, más en tamaño, este, digamos, era jefe de la zona norte. Entonces, iba a los pagos de Lucas, a Empedrado, a Juelada, a Ambulucucha, y recorrían Corrientes, y sola recorría, recorría con un vehículo corriente, era otra época, ¿no? Bueno, y, digamos que ahí estuve como, como dejé de, gestionando. Gestionando, claro. Bueno, y después me mandaron al hospital, en el 75 ya, me mandaron al hospital de Goya, de donde yo era oriunda, este, y yo me puse a organizar el hospital, porque la primera cosa que a mí se me ocurre es, lo que está mal hay que cambiar. Entonces, este, había un laboratorio que era malísimo, y había unas monjas que también eran malísimas. Las pobres mujeres parían sobre colchones, este, sobre los colchones, y ellas tenían las sábanas guardadas. Entonces, bueno, hice todo lo posible para mejorar el laboratorio, y también para que las monjas volvieran a su congregación. Eso, a ver, eso de la época de Goya, que también es para contar algo. Ah, qué entendido. Los problemas, ¿cuándo empiezan? A partir del 76 empezarían los problemas severos, digamos, con un, digamos, con un golpe que se da, digamos, ¿cómo era después trabajar en esa época, digamos? No, ya no, yo ya no trabajé más. ¿Tuviste la idea? No, en ese momento no. Mira, nosotros, yo en Goya tenía un grupo político, este, pertenecía a un grupo. Entonces, cuando viene el golpe, yo, ahí era directora del hospital de Goya, este, nos reunimos y dijimos, bueno, qué clase, vamos a analizar la situación, qué clase de golpe, y, este, como nosotros viste que acá en la Argentina había golpes cada rato. Sí, sí, somos un país golpeado. Somos re golpeado. Entonces, yo dije, ahí hicimos un análisis, vimos que este golpe que venía no era como los anteriores. Y ahí se dice, si cada uno de los que estaban ahí decidieron qué querían hacer, si se quedaban en el lugar a seguirla peleando o si se iban a, se perdían en la multitud en otro lado y la peleaban distinto. Bueno, fuimos cuatro los que nos fuimos. El padre Miguel Ramondetti, que era el secretario de los sacerdotes para el tercer mundo. María Ester, que era su asistente, un muchacho, coqui, le decían, que vino acá a Rosario y yo. Nos fuimos a Buenos Aires. Y uno se pierde en el mundo de Buenos Aires, te quiero decir, no, yo lo conocía bien a Buenos Aires porque ahí estuviera, pero me refiero a que no estás tan pendiente. Si yo me hubiera quedado en Goya, lo que pasó posteriormente fue que me hubieran allanado, destruido la casa y lo llevaron preso a mi ex compañero. Así que me iba a pasar. Claro. Iba a tocar, digamos. Sí, me iba a tocar. Entonces me fui a Buenos Aires, pero fue un periodo muy feo, muy amargo, porque además era un periodo de miedo. Bueno, después mi compañero que estaba preso. Y ahí nos viene decir a Enrique, que lo ponen en el avión, le dan el primero, el PEN y la opción. La opción era quedarte y que te maten o ir de lejos. El PEN era quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Eso era el PEN. Bueno, y entonces no fue que nosotros decidimos irnos al exilio. Nos fuimos al exilio porque o nos quedábamos y luchábamos y nos moríamos ahí o nos íbamos. Bueno, nos fuimos, nos fuimos a Francia. Yo en Francia trabajaba, trabajaba bien. Y también, y militábamos, porque militábamos. La militancia no se dejó nunca. No se puede, no. No se puede. Mira, ahora que yo estoy vieja y así con bastante falta de movilidad, me cuesta un montón. Un montón no poder ir, por ejemplo, al primero de mayo. O al 24 de marzo. O a las marchas de las mujeres. Me cuesta, me cuesta horrores. Pero bueno, ese está. El compromiso sigue vivo hasta el último día de tu vida. Va a ser así, así pasa con los revolucionarios, así pasa con la gente que quiere transformar. Un mundo que sigue siendo para poco, ¿no? ¿Qué hiciste en Francia? Y después de ahí, sí, ya te vas a Nicaragua. Bueno, en Francia yo aprendí muy bien el francés, que yo no hablaba francés. Y lo aprendí en la calle y junto con la mano de obra extranjera. Me fui, primero a la Alianza. Y en la Alianza me hartó el, ¿cómo se llama? El ambiente que había, porque los únicos que estaban ahí, bueno, eran todos fascistas. Y luego, porque una profesora me dijo, qué suerte, en francés, qué suerte que usted es blanca, porque así va a aprender, porque los negros no aprenden nunca. Y yo me moría de rabia, de indignación, pero no me podía contestar, porque no sabía francés para contestar. Bueno, y al final, bueno, en Francia hice, te digo, yo pasé la, hice la equivalencia de médico argentino a médico de la comunidad europea. Luego, trabajé como investigadora en el Instituto Nacional de Investigación de Francia, que se llama el INSERM. Nosotros vivíamos en París, yo sumaba el tren, me iba a donde tenía que ir a trabajar. Y estábamos bien, diríamos. Hay una profesora que me dice, ¿y por qué se fueron? Bien, pero incompleta. Bien, pero incompleta, exactamente. O sea, que yo iba a la tumba de César Vallejo, que también murió en el exilio. Y yo decía, yo no me quiero morir aquí, yo no me quiero morir aquí. Y se abrió la puerta de Nicaragua. Se abrió, primero era a Mozambique. Claro. Y después se había abierto la puerta de Nicaragua. Y obviamente la perspectiva de volver a América Latina. Invaluable. Invaluable, digo, volver a España. Invaluable. Y de apoyar una revolución, invaluable.